Hoy es el último día de campaña, es el último día habilitado para poder hacer campaña de las candidaturas a diversos puestos de elección popular. En la Ciudad de México las encuestas de opinión no dan tanta holgura a la candidatura de Clara Brugada como a Claudia Chainbaum en el nivel nacional. Hay quienes ubican que en la Ciudad de México está la pelea más fuerte y que es una pelea que no solo implica lo electoral, sino también una definición política e ideológica de lo que significa la Ciudad de México como lugar progresista, avanzado o bien la instalación de una corriente conservadora en el poder. Para hablar de estos temas está con nosotros Gabriela Cuevas, ella es del equipo de voceros, voceras de Clara Brugada y la saludo con gusto. Gabriela, buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte y además déjame decir un dato que me parece pues muy significativo. Contigo tuve mi primera entrevista recién nombrada vocera de Clara Brugada y esta será también mi última entrevista como vocera de Clara Brugada. Porque hoy vence el plazo para hacer campañas, hay que recordar que estamos por tenero y el cierre y jueves, viernes y sábado a meditar nuestra elección. Gabriela, qué bueno que tengo esa oportunidad de estar en el inicio y el final de este ciclo de vocería tuyo. Gabriela, especialmente quise platicar contigo, con todo respeto pero puntualización, porque tú formas parte de una corriente política originalmente en el Partido Acción Nacional, luego pasaste ya hace tiempo a incorporarte al proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Y me parece que es muy importante en estos momentos reflexionar acerca de cuál es la propuesta y cuál es la apuesta política e ideológica de Clara Brugada en la Ciudad de México. Preguntándote, es no solamente a los militantes, al núcleo duro de la izquierda o de Morena, sino cuál es la amplitud del abanico de oferta que están presentando para que otras personas que no necesariamente sean de esa base dura puedan optar por Clara Brugada. Creo que lo que has dicho, Julio, es una gran reflexión. Aquí no se trata de proyectos ideológicos per se, no es nada más ver en qué libro o en qué corriente nos ubicamos, sino realmente qué es lo que queremos para la Ciudad de México y qué es lo que queremos para nuestro país. Clara Brugada ha sido una luchadora social toda su vida. Nace de una mujer comprometida con los más pobres y lo ha demostrado en toda su trayectoria en Iztapalapa. Pero además es alguien de resultados, es alguien que conoce la vida de la ciudad, que conoce la vida de las alcaldías, que conoce a la gente, que sabe a lo que nos enfrentamos todos los días. Clara lo que busca es que tengamos una ciudad de clases medias, es decir, que el modelo de ciudad haga que todas las personas que hoy viven en extrema pobreza o en pobreza puedan ser parte de las clases medias que tienen acceso a viviendas, a educación, a salud, a todos los servicios. Es decir, que al final del gobierno de Clara Brugada en el 2030, la Ciudad de México haya erradicado la pobreza. Y de eso se trata. Y en ese sentido sí coincide una parte ideológica muy tradicional de Morena, de la Cuarta Transformación, de muchos movimientos sociales que han buscado combatir la pobreza, que han buscado mejores condiciones de vida y coincide también una serie de políticas públicas que en realidad, permíteme decirlo así, deberían unirnos a todos. Es más, si le metemos tantita humanidad a estos debates, la frase que utilizaba Andrés Manuel López Obrador en el año 2000 en la ciudad de Por el bien de todos, primero los pobres, debiera ser una premisa que todo ser humano pudiera suscribir. Dentro de este tema, Gabriela, mucho se habla de una especie de debilitamiento de las posturas ideológicas de las izquierdas y una apertura a espectros más amplios. Hay algunos personajes, insisto, en tu caso, que tienes un origen en el Partido Acción Nacional, la señora Villagrán, que también está participando y que acaba de estar en Acción Nacional. ¿Qué tanto se puede desdibujar el proyecto de una ciudad cargada a la izquierda y con proyectos progresistas con esta inclusión de vocerías, de partícipes en el área de construcción del poder político de la Ciudad de México, que no tienen esa, no diría radicalidad, pero cuando menos esa identificación plena con esas posturas históricas de la izquierda en la Ciudad de México, Gabriela? Mira, aquí entraría a dos temas, si me permites, Julio. La primera es, quienes nos sumamos a la Cuarta Transformación, no venimos a cambiar ni los estatutos de Morena, ni la plataforma del partido, ni a dictarle agenda a las y los candidatos de la Cuarta Transformación. Es decir, el movimiento creado por Andrés Manuel López Obrador, por mucha gente que ha venido de una izquierda tradicional, sólida, que ha caminado durante muchas décadas en esta, pues no solo ideología, yo creo que es una corriente de pensamiento que se plasma en política pública también. Eso no cambia, es decir, quienes venimos al movimiento venimos a sumar. Yo lo hice hace seis años con Andrés Manuel, candidato, lo hice también hace seis años con Claudia Sheinbaum, candidata a la Ciudad de México, y lo hago ahora con Clara Brugada, a quien conozco ya de muchas batallas en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, recorriendo las obras y todo lo que ella logró hacer en Iztapalapa, y de nueva cuenta también con Claudia Sheinbaum, ahora que es candidata y próximamente presidenta de nuestro país. Entonces, esta idea de que la gente que venimos de otros partidos, viniéramos a diluir el movimiento, me parece un error. Aquí lo que venimos es a sumar, es a entender que desde la pluralidad es donde se ganan las elecciones, y ya que se ganan las elecciones, también se tiene que gobernar hacia esa misma pluralidad, es decir, quien gana, gobierna para todos, y esa es una premisa bien importante. Pero también permíteme ir a una segunda reflexión, y es algo que he aprendido en estos meses, Julio. Yo creo que a la Cuarta Transformación le falta hablar más de sus logros. Lo que he descubierto como vocera es tanto una parte de los resultados que ha tenido Andrés Manuel y los gobiernos en las entidades federativas de la Cuarta Transformación, que en muchos casos no se supieron comunicar hacia distintos públicos. Es decir, existe, por ejemplo, el fantasma de que la Cuarta Transformación erradicó las estancias infantiles, cuando la realidad es que destinó esos recursos directamente a transferencias hacia las madres de familia para que ellas pudieran elegir el modelo educativo para sus hijos, y además hizo toda una revisión, y había muchas de estas estancias que tanto presumía el PAN, Julio, que ni siquiera existían o que estaban ya cerradas. Era un espacio importante de corrupción para los gobiernos anteriores. O, por ejemplo, todos los logros que existen en materia económica, hoy México tiene grandes indicadores macroeconómicos. No solo cuando hablamos, por ejemplo, de los logros en materia laboral, que en sí mismos son muy importantes y valiosos, el tema del salario mínimo, pero también cuando nos vamos a tener récord en inversión extranjera directa, en inversión fija bruta, incluso en reinversión, que es quienes ya invirtieron acá y confían tanto en México que siguen reinvirtiendo. Ese tipo de logros, yo creo que ahí, como Cuarta Transformación, faltó un proceso de comunicación hacia grupos que tal vez no están viendo las mañaneras, o que no están leyendo las publicaciones que cotidianamente están dirigidas a un público de izquierda o a un público de la Cuarta Transformación. Es decir, la Cuarta Transformación no tiene que diluirse para ser incluyente y no tiene que diluirse para comunicar hacia otros grupos. Yo creo que esas son dos de las lecciones importantes que me quedo, no solo de estos seis años, sino de estos meses como vocera. Gabriela, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que la Ciudad de México se ha ido derechizando. ¿Coincides con ese diagnóstico? Mira, la verdad no. Te voy a decir por qué. Porque la Ciudad de México sigue siendo progresista, sigue siendo liberal, sigue estando unida en el combate a la pobreza. ¿Qué se ha pasado? Y es que somos víctimas del mismo éxito de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Es decir, con Claudia Sheinbaum mejoró tanto la economía de la ciudad, las condiciones de seguridad, hasta el acceso a Internet, que hoy vivir en la Ciudad de México sí tiene una calidad de vida más alta que la que existía hace seis años con Miguel Ángel Mancera. Eso no quiere decir que se vaya derechizando, pero sí quiere decir que la Ciudad de México se ha vuelto un público tal vez más exigente y una voz más crítica. Pero yo insisto, el tema es gobernar para todos. Yo estoy profundamente convencida que la ciudad sigue defendiendo sus libertades, sigue defendiendo los derechos, sigue defendiendo la igualdad, sigue defendiendo el combate a la pobreza. La ciudad lo que está buscando es mejores condiciones de inclusión y en ese sentido, ¿quién mejor que Clara Brugada, que ya lo hizo en Iztapalapa? Ahí Clara llevó a ceros el secuestro en Iztapalapa. Hoy Iztapalapa tiene mejores indicadores en materia de seguridad que Benito Juárez. Hoy Clara ha llevado las utopías a toda la población en Iztapalapa que nadie hace más de 10 minutos de recorrido para llegar a una utopía y tener acceso a albercas, a sistemas de cuidados, a juegos, a parques, a lavanderías, a servicios de atención psicológica, jurídica. Es decir, alguien que es capaz de generar ese tejido social es llevar precisamente la mejor parte de la ideología de izquierda a todos, independientemente de cómo piensen o en dónde militen. Gabriela, un alegato que se da en este momento electoral de la Ciudad de México es decir que, y se escucha en áreas, digamos, de alto nivel socioeconómico, que uno de los errores de Morena en esta candidatura de Clara Brugada es pretender poner como modelo Iztapalapa frente a los logros, ciertos o falsos, de segmentos panistas en Miguel Hidalgo, en Benito Juárez. Es decir, te pregunto concretamente, ¿en esta pelea hay también una pelea clasista? Yo creo, no sé si clasista lo diría, Julio, pero sí hay un tema de prejuicios. Eso sí es un hecho. Hay gente que todavía sigue viendo Iztapalapa de forma despectiva porque ni la conocen. Aquí aprovecho para invitar a la gente. Dicen que si Mahoma no va a la... ¿Cómo es? Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿no? Si no quiere ir la gente a las utopías, véanlas en las redes sociales. Tanto Citlal y Hernández como yo hicimos un recorrido, fuimos a la Utopía Barco, a la de Millehualco, recorrimos también la línea 2 del cable bus. Búsquenlo en nuestras redes sociales. Ahí se van a sorprender tanto como se han sorprendido los propios vecinos de lo mucho que logró Clara Brugada en términos... Mira, no solo es la construcción en sí, Julio, es desde la calidad de los materiales, es el modelo pedagógico, es ver un parque de dinosaurios que no lo tenemos, por ejemplo, en la zona poniente de la ciudad. Pero sí en muchos casos hay que reconocerlo. El prejuicio que tiene mucha gente por Iztapalapa es enorme y no se dan cuenta, ese prejuicio no les permite ver cómo Clara Brugada transformó Iztapalapa y cómo puede llevar esa misma transformación a toda la ciudad. Mira, yo nada más me imagino, por ejemplo, una demarcación tan desigual como Álvaro Obregón, que en las zonas marginadas pudiera tener esta vocación de utopías, que les brindaran atención de salud primaria, que les brindaran espacios educativos, no solamente esta idea de guardería o estancia, de ahí te encargo al chamaco, sino realmente con un modelo educativo, escuelas de música, posibilidades de lavar la ropa por un peso, de tener la comida por 11 pesos. ¿Cómo cambiaría eso, esa realidad, a través de una utopía? ¿O cómo cambiaría poner una utopía dependiendo de las distintas necesidades que tenga cada demarcación? Mira, yo como jefa delegacional en Miguel Hidalgo, hace muchísimos años, hace 18, construí varios faros del saber. Y cuando comparamos la magnitud de los faros del saber con las utopías, nada más para dimensionar la utopía, Mediagualco tiene una superficie de 150 mil metros cuadrados. De ese tamaño son los espacios recreativos, culturales, deportivos y demás para las familias en Iztapalapa. Entonces, sí creo, regresando a tu pregunta, sí creo que hay una parte de prejuicio importante. No sé si fue un tema clasista como tal, pero sí hubo una parte de prejuicios que tiene la parte, no toda, pero es una parte del poniente de la ciudad y otra que también implica y me parece terrible. Y es como esta idea de votar contra López Obrador. Hay una parte de voto pospacional, hasta irracional, que cuando les dices, oye, ¿por qué vas a votar por Xochitl Gálvez si fue pésima gobernante, por ejemplo, en Miguel Hidalgo? Y hay esta parte pasional donde tal vez nos han faltado como llevar estos argumentos de tal vez más videos de las utopías, tal vez más claridad sobre los resultados que obtuvo Clara Brugada en seguridad en Iztapalapa y romper esa barrera de los prejuicios. Gabriela, te agradezco mucho la posibilidad de pasar revista a algunos temas de esta campaña electoral, de esta propuesta que hoy cierra con las campañas, que hoy es el último día y bueno, pues estaremos atentos a lo que venga. Así es que, muchas gracias Gabriela, reserva de lo que desees agregar. Muchísimas gracias a ti, Julio. Yo sí quisiera agregar la invitación a que el 2 de junio vayan a votar desde temprano, voten por los partidos de nuestra coalición, ya sea todo morena, verde o PT, pero sí vamos por el plan C. Queremos que los derechos sociales ya no estén secuestrados por la oposición en el Congreso. Queremos un plan C que nos permita gobernar para todos y como son las últimas horas de hacer campaña, aprovecho, Julio, y los invito, miren aquí, pueden buscarlo en la campaña Shame Boom y está ahí en la página de internet y ahí vienen varios diseños. Mánden a hacer ustedes sus playeras, sus gorras, todos listos para ganar y festejar el próximo domingo. Como siempre, muchas gracias, Julio. Al contrario, Gabriela, gracias y adelante. Gracias. Muy bien, buena tarde. Gracias.